Welcome, welcome, bienvenidos a otro vídeo más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en el cual vamos a estar viendo el tema de las telas para vuestra parabela o parapente dependiendo de la versión que estoy jugando y nada, no vamos a hacer mucho hincapié en las que ya tenemos simplemente vamos a mencionar que ya las tenemos y las hemos conseguido por ejemplo, esta de aquí la conseguimos en el vídeo de que hay encima del Templo del Tiempo de Zelda Tears of the Kingdom en la zona inicial del juego pues había un Golem que nos ponía una prueba heroica que teníamos que ir con la parabela y escalando las cascadas así que vais a precisar de la túnica Zora para poder hacer esa misión y al final si lo hacéis todo bien, pues os da la primera tela que sería la de los Zonan la siguiente sería la de los Giga que también hemos subido vídeo al canal de cómo conseguir el casco del trueno y cuando conseguimos el casco del trueno también nos otorgan la tela de los Giga que más comentar los personajes estos que están sosteniendo carteles por todo el juego también te dan una tela pero tienes que hacerte todos los carteles del juego cuando encontréis todos y cada uno de los carteles y los dejéis estables al final os dan una tela otra más la podéis conseguir consiguiendo todos los emblemas de fantasma y dándoselos a Colting y al final os da una una tela que está muy chula no sé si la tengo a ver si nos la puede enseñar este man ah bueno le he hecho ya la del chuchu maldita sea yo haciendo tutoriales bueno este man nos pedía una foto de un chuchu para hacer una tela de parabela y pues la hemos liado ahora nos va a desbloquear el diseño de chuchu bueno pues ya hemos conseguido una parabela de rebote la tela de chuchu que no la quiero para nada pero esto me pasa por colarme quería enseñar todas las telas que tenemos concretamente esa la del fantasma pero ya la he liado es una tela muy bonita que brilla en la oscuridad como la que tengo ahora bueno eso era para enseñarla vale como salto tanto bueno ya sabéis que me he pasado el juego en la Switch y ahora lo estoy jugando por mi cuenta en PC tranquilamente y bueno si van saliendo guías pues van saliendo ya hemos comentado la de los fantasmos la de los carteles la de los Giga que más bueno diría ah la de la nostalgia la parabela de Zelda Breath of the Wild que la tenéis pues eso en la meseta de los albores y volvéis a al punto del templo del tiempo donde está el rey Gohan Gohan no Rohan pues aquí vais a encontrar un cofre con una tela que sería la tela de la parabela de Zelda Breath of the Wild vale y el resto de telas pues se consiguen hablando con este man que nos va pidiendo una serie de misiones que es de fotografiar cosas entre ellas un chuchu que ya lo hemos entregado tristemente en este vídeo y que hace Luffy aquí durmiendo bueno da igual y bueno os iba a enseñar las fotos vale de cositas que tenemos que fotografiar para desbloquear estas estas telas bueno como veis las fotos ya me las marca con con posibilidad de tela vale hemos fotografiado un chuchu vale primera tela tela de chuchu otra que sería la de caballo un caballo salvaje cualquiera le hacéis una foto y vale para la misión esta nada esta la acabamos de entregar centaleón nos va a dar otra tela por haber hecho una foto a un centaleón un dragón de esto de tres cabezas un griot aerokuda que son pues eso los keys pero gigantes esos que hacen un torbellino y te atacan mientras vas con la parabela le hacéis una foto este nada un cuco para otra tela este oso un oso común que aquí metí la pata porque no hacía falta hacer una foto a un oso común sino que tiene que ser a un oso específico oso emperador que donde se encuentra este oso emperador os preguntaréis os lo voy a enseñar porque le puse una marquita y todo en el mapa bueno vuelvo insisto si alguien sabe como se quita esos pequeños fallos gráficos que está teniendo en esta versión pues que me lo haga saber yo a cambio os hago más guías vale en la cordillera de Gerudo aquí puse una marquita porque aquí es donde encontré el oso emperador vale no sé si habrá más pero me sobrevoler toda esta parte y no encontré al maldito oso bueno el siguiente sería un avestruz de Eldin que os voy a enseñar donde se hace la foto o de donde aparecen estos animales que serían la región de los Goron y cerca de las Termas Goron aquí concretamente aparecen esos avestruces que os voy a enseñar serían estos de aquí avestruz de Eldin hice una foto a este pollo no sé por qué porque lo confundí pero bueno son estos vale veis que pone ahí que son para la misión creo que hace falta hacer foto algo más no sé si algún tipo de de hortaliza o algo así pero vamos nada del otro del otro mundo a ver os lo digo en inglés porque yo no sé lo que es a ver ah falta la tela de los Kolog que para poder obtener este tejido primero debes limpiar el gran árbol de Kudras Tinieblas una vez haya terminado eso camina dentro del medio del árbol y ascienda ah supongo que será el Kolog que hay en la cima del árbol de Kudras y este Kolog nos pide una lanza y no sé qué imagino que al darle eso pues ya estaría ah bueno la tela de los caballos que se consigue al registrar tu primer caballo pero bueno eso no tiene mucha más pérdida y bueno vamos a ah iba a mirar maldita sea tela Giga ya hemos hablado de ella de Cuco de Avestruz del Oso Stalnox no sé qué es un Stalnox tomando foto de un Stalnox esa es la que nos va a faltar porque no sé lo que pero bueno da igual vamos a seguir hablando con este tío que nos vaya dando telas cuéntame más vale vale no me está desbloqueando las siguientes misiones vale vamos a decirle que traigo material ah vale si le damos a enseñar los materiales vale 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 enseñamos las fotos y nos fabrica la parabela vale bueno la tela tela de Oso emperador vale hay que darle a renovar la tela de la parabela pero en vez de darle a que nos la cambie hay que enseñarle el material decirle que traes material vaya vale tela de Oso desbloqueada tela de Aerocuda ahí está vamos a enseñarle más fotos avestruz de Eldin quiero ver la del centaleón ah bueno ahora la del cuco la del pinche gallino esta no tiene mala pinta vale vale la del caballo eh no está mal a ver si nos enseña ya la del centaleón ahí está esto tiene que molar tela de centaleón más cositas nos va a faltar la de la fruta esa o la hortaliza Stalnox debería buscar en Google lo que es a ver ya que estamos celda Stalnox a ver imágenes ah vale es un Hinox de esos de hueso vale pues si hacéis una foto a un Hinox de hueso nos da otra parabela más no la voy a conseguir en este vídeo pero bueno os dejo el dato ya está todo traigo material no no tengo material vale nos falta la de Stalnox y alguna otra a ver que me puedo poner ah vale nos pone aquí lo que nos falta y la de Stalnox ya la tendré estas son de Amiibo la de la tela retro la de Bokoblin la de Mayora esta está guapa no la de Centaleón también a ver esta es la que decía yo la de Colting cuando le damos todos los emblemas de fantasma os dan esta parabela que brilla en la oscuridad no está mal de la zona vale la del nostálgico ya la tengo esta se conseguía vuelvo insisto en la meseta de los albores donde estaba el rey Rohan en el templo del tiempo pues ahí hay un cofre lo pilláis y os dan esta tela con el símbolo Orni y supongo que ya está nos faltaría la de Stalnox y estaría el Hinox esquelético y poco más esta también es de DLC la del crepúsculo bueno de DLC de Amiibo si tenéis el de Wolf Link os la dan también un poco más estas creo que también son de Amiibo si así que nada espero que os haya molado el vídeo si os sirve pues déjate un like y si me podéis comentar cómo se solucionan esos fallos gráficos del YouTube pues yo agradezco vale